Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Es la empresa usuaria o la empresa de servicios temporales la encargada de aplicar la jornada familiar semestral de que trata la ley 1857 del 2017. Bueno, recordemos que es esta jornada familiar. Esta jornada familiar nació en la ley 1857 del 2017 con el fin de preservar y de garantizar y de cuidar las relaciones laborales, perdón, las relaciones familiares del ámbito laboral. Es decir, que las empresas garantizaran que sus trabajadores tuviesen una mejor relación con su familia, que no dejaran a un lado su familia. Entonces, dentro de las medidas que trajo esta ley 1857, trajo la jornada familiar. ¿En qué consiste? Consiste en que cada seis meses el empleador debe brindar una jornada, ¿sí? Una jornada al trabajador para que el trabajador pase tiempo con su familia. Esta jornada no puede afectar el día de descanso del trabajador. No es decirle, ah, sí, yo le voy a dar la jornada, pero entonces se la doy el domingo. No, porque el domingo es el día de descanso. Se debe de dar dentro de la jornada laboral de esta persona. Todo esto para que el trabajador comparta tiempo con su familia, ¿sí? Entonces, en las relaciones por medio de una empresa de servicios temporales, recordemos que las empresas de servicios temporales, ellos prestan un servicio a un tercero, ¿sí? En donde ellos envían un, el servicio es un servicio de suministro de personal. Ellos envían a un trabajador para que, que su trabajador lo envían a una empresa usuaria para que esa empresa usuaria sea la que, digamos, subordine de alguna forma a ese trabajador, le diga cómo hacer las cosas, pero a pesar de que él está diciendo cómo hacer las cosas, de subordinarlo, esa empresa usuaria, pues, no será la encargada de, no será la encargada de suministrar o dar todos estos derechos de tipo laboral, ¿sí? Entonces, quien será la responsable de todo este tema laboral será la empresa de servicios temporales, ¿sí? Entonces, como la empleadora es la empresa de servicios temporales, pues, será la empleadora, la empresa de servicios temporales, quien tendrá que garantizar esta jornada familiar, ¿sí? Esta jornada familiar estaba próximo a ser reglamentada, el Ministerio del Trabajo ya tenía un proyecto, no se sabe con exactitud qué ocurrió, no salió ese decreto, pero sí en internet uno puede encontrar el proyecto del decreto reglamentario, e incluso dentro de ese proyecto, de ese decreto reglamentario de esta jornada, dentro de uno de sus artículos habla de que las empresas temporales tienen que coordinar todo este tema de la jornada familiar, ¿sí? Pues, eso todavía no está reglamentado, pero, digamos que aplicando un poco la interpretación de la norma, pues, es claro que si la empresa de servicios temporales es el empleador, pues, ellos serán los que tendrán que coordinar y entregar y conceder esa jornada familiar.